Estamos de regreso aquí en el programa por ti en ti y tenemos una invitada de lujo, Coran Ullaes, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenida aquí a nuestro programa y a por lo menos a la gente que nos ven acá ahorita. Pero es un libro muy fuerte pero con temas muy delicados y muy bueno. Yo salí de la vida. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, más que un libro es mi diario de recuperación. Es todo el proceso mediante el cual yo tuve que pasar para recuperarme de un tema muy fuerte como una bulimia crónica de unos años y un alcoholismo también muy fuerte y una relación muy problemática con mis papás y una sexualidad. Yo básicamente la vida es caos. Entonces, este libro es más como un diario de realmente lo que has pasado durante toda esta etapa. ¿Cómo empiezas a escribirlo? Pues, tuve una guía espiritual que me apoyó mucho en este proceso. Y parte del proceso de recuperación era escribirle diario, recapitularle diario, qué sentía, qué pensaba, por qué problemas me iba enfrentando. Y entonces, conforme yo iba mandando los problemas con los que me iba enfrentando día a día, ella me iba mandando las respuestas de qué hacer. Por ejemplo, si yo le decía un día, oye, estoy teniendo una ansiedad impresionante. Entonces, ella me contestaba y me decía, tómate esto, haz esto. Entonces, así fue como se dio. ¿Se podría considerar, bueno, nos hemos dado cuenta, de acuerdo a lo que es el libro que nos has platicado, que los problemas comenzaron desde muy pequeña? ¿A qué edad comenzaron los problemas? O sea, ¿qué empezaste a tener problemas? Digo, ya en la perspectiva, todo empezó desde el embarazo de mi mamá. Un embarazo muy difícil conmigo, porque mi papá vio que fue alcohólico activo hasta la fecha. Y entonces, ya desde el vientre, yo ya venía, pues, tres puestas, tres puestas, exactamente. Entonces, nací y nací aún a medio ambiente de mucho estrés, ¿no? Un divorcio de mis papás, todo mi mamá se vuelve a casar. Y se le ocurre que es súper buena idea los primeros años de emigrirse de viaje. Y básicamente esto, yo estuve sola, ¿no? En una casa con una nana ahí, pero ya no tenía realmente ningún tipo de apoyo emocional, ningún tipo de guía, ningún tipo de nada. Y crecí muy sola con esta sensación de vacío y de soledad y de cero dirección. Y así fui, y lo primero, entonces me hice adicta a los dulces y a los azúcares a los cinco años. O sea, los días, a los cinco años es cuando estiré el brazo, por lo primero que tomé al frente de mí, para hacerme sentir mejor, exactamente, y por los dulces. Y comiendo dulces, me asombradita a la comida y a buscar cuidar a los ruminados. Y así empezó toda esta mara. ¿No? ¿Alguna de llenar el vacío, podría decir? Sí. ¿Podríamos decir que las personas que, por ejemplo, tienen un nivel socioeconómico alto, no padecen de este tipo de problemas, o no tienen ningún problema, no se tienen la vida resuelta? Realmente, tú eres un ejemplo de que no es así. Eso he escuchado muchísimo. La gente cree que los de arriba no son el mismo. Y no, yo creo que, mira, alcoholismo, adicción, desórdenes alimenticios, ¿verdad? Cualquier persona que sufra un problema emocional, que tenga en algún momento un trauma en su vida, ya sea de infancia o de nacimiento o no, tienes un trauma y entonces lo que son las adicciones y los desórdenes alimenticios es que son soluciones que una persona, en este caso yo, encontré a mis verdaderos problemas. Que era una total desnutrición, porque yo no tuve nadie que se sentara conmigo de chiquita y me diera de comer. Yo no tuve este ambiente de nutrición, de amor, de cariño, de soporte que hay en una familia, ¿no? Yo no tuve estos papás presentes en mis competencias, en la cilíptica cuando era chiquita, ¿no? Entonces estuve muy sola. Entonces todo eso era, reforzaba en mí la sensación de abandono y la sensación de no tener dirección, de huir, ¿no? Porque aparte, digo, investigando un poco del libro, saliste a Suiza, saliste a España y de todas maneras estoy ya en el mismo mismo. Claro, mis papás fueron muy académicos, entonces siempre me mandaron a muy buenas escuelas para que yo saliera, o sea, para tener una buena educación, ¿no? Y porque al final los papás no son malos, ¿no? Siempre están haciendo lo mejor que pueden. Pero yo me fui a Suiza y estudié y ahí fue, ¿no? Entonces yo entré en contacto con esta mágica herramienta que es la bulimia. Y ahí es donde por primera vez vi y se me ocurrió y aprendí con las chicas que tenían algo así que podía ser una buena herramienta para no engordar, ¿no? Porque a los 16 años yo ya empecé a desarrollar una conciencia en mi cuerpo físico. Yo tenía vida adicta a la comida, o sea, yo ya era evidente, ¿no? O sea, siempre es una relación muy difícil con la comida. Ya lo único que empecé a agregar a los 17 fue el bote. Sí, son temas muy difíciles que, como tú nos comentas, puede pasarle a cualquier persona. Nos encanta que nos platiques de este libro porque es un libro muy personal y es muy difícil poder sacar a la luz problemas tan personales y la manera en la que los has abordado y has podido salir adelante. Sí, mira, la razón por la que yo me quedé enferma tanto, tanto tiempo, digamos, bulímica, principalmente porque mi alcoholismo era evidente, ¿no? Me ponían unas guanacetas que eran evidentes para todo el mundo que mi manera debe ver no era tan mal. Pero la bulimia sí era mi secreto. La bulimia no lo sabía. Nadie sabía, ¿no? Y sufrí con ella 11 años. Entonces, el hecho de haber escrito este libro es por si hay gente allá afuera que no quiera, que no sea atrevada a decir su verdad porque, ay, pues traen mucha vergüenza, ¿no? Un desorden en el que dice, traen mucha vergüenza. Perdón que me interrumpa, pero yo me tengo que ir a mi otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues mira, digo, la verdad es que como tú dices, este tipo de problemas es impresionante y se nos va a terminar junto ahorita el tiempo, pero a mí me gustaría volver a invitarlo, volver a tenerte aquí para que nos platicaras ya más extensamente cómo fue que caíste en las adicciones, cómo fue que pasaste de la bulimia al alcoholismo y demás y que nos cuentes sobre todo a lo que te estás dedicando ahorita es a coachear a las personas y sobre todo a los chavos que vienen en estas drogas. Es imperfecto. Sí, nada más es para eso. No, al contrario, muchas gracias a ti. Te agradecemos mucho. Compren por favor el libro. Estira en las redes sociales que son exactamente iguales que tu nombre. Pues bueno, es empezar a decir nuestras verdades. Alex, muchísimas gracias por esta entrevista, pero vente para acá, estuvo muy interesante ese libro, ¿no? Qué padre entrevista tuvimos. Muy recomendado para todos los adolescentes. Y vamos a tener un En la Intimidad con Coral para que estén al pendiente de nuestro programa. Oye, está padrísimo. Pero ahora sí llegamos a nuestro mero mole, amigo. A la recortada y la tijera de la moda y hoy otra vez venimos con un tijerón, señora. De pollero. La gente nos pide que sigamos recortando a los artistas. En esta ocasión nos toca recortar a Kylie Jenner. Híjole. Al inicio lo estuvo haciendo muy bien. Salvo que no es la niña guapa de la familia porque es la hermana. Ella lo hizo muy bien, muy passionista y tiene como esa onda seductora muy padre. Sí está guapa y yo creo que estaba mucho más guapa como terminó en estos momentos. La verdad es que tenía una cara bonita, tenía buena presencia. Digo, traen atrás un equipo que los ayuda con la imagen, con el peinado, con el maquillaje. Lo estaba haciendo bien, proponía. Pero dentro de su edad, en este momento, yo no sé qué le pasó. Yo creo que le agarró la rebeldía de la edad de la punzada. Yo no sé qué pasó por su cabeza, pero de verdad, yo trae unas fachas impresionantes. Mira, en este momento van a empezar a aparecer las fotos. Tenemos una foto donde sale con un vestido naranja, con transparencia. Es una forma roja. Así es. Se ve muy bien, se ve fresca. Es una chavita, no hay necesidad de recargarse tanto. Claro. A esa edad, la frescura de la juventud le da la belleza, ¿no? Y ahí se veía muy bien todavía. Sí, tienes que parecer niña, tienes que, o sea, verte natural, no verte como tebolera o como esquinera porque esto ya es en donde está cayendo Kylie Jenner. La segunda foto que tenemos de ella también es una alfombra roja. Con un vestido negro. Muy padre el vestido. Sin embargo, yo siento que no le va muy bien a su cuerpo porque aparte la tela es como satín. Y ella es un poquito más rellenita. Sí, parece como una bata de dormir. Y pues ahí es cuando empieza el declive de la chica. Mira, aquí el problema es que ella quiere seguir como los pasos alocados de lo que venía siendo su hermana. De Kim y de Khloe. Y entonces, la verdad es que se ve sucia, se ve, no me gusta. Tiene que ser más fresca, está muy chavita, ya lo vuelvo a repetir, está muy chavita, ella no necesita o no necesitaba de tanto. No, no va a necesitar que le quiten. Porque después del look que les comentamos de la alfombra roja en el vestido negro, se piña el cabello. No veo tan mala teñida del cabello porque está de moda. Ahí vamos bien. Y no se le veía mal, traía un long buff, un corte mediano, pero las puntas como en verde, azul, no se veía mal, está bien, se le permite. Volvemos a la edad, ¿no? Sí, chequen la imagen, se ve guapísima, suspacciones muy finitas, muy bonitas. Digo, la cara sí la tiene media chata, como que le dieron un sartenazo. Porque tiene la cara ancha. Sí, la maquillaban muy bonita. Después de ahí comienza la transformación en una aberración. Se inyectó, me quedé hasta sin palabras, se inyectó los labios, los tiene, bueno, los de Kim Kardashian son delgaditos al lado de los que ya se puso Kylie, tienen unos labios de este tamaño apretados, feos, sin forma, se puso pupilentes verdes. Esa fue la primera transformación. No entiendo. Porque aparte ella se hizo como muy hippie, muy urbana, muy on the ground. De descuidada. O sea, su look favorito de ahorita son los shorts o los pantalones muy desgastados, los jeans, con sudaderas amarradas a la cintura, playeritas X, no se peina. Mi look favorito es no me baño, o sea, el cabello grasoso de tres días. Estoy apestosa. Me veo pésima, me veo como sarnosa. Ese es el look que estaba utilizando ahora Kylie, pero... Pero ya no bañarse, el cabello grasoso de tres días, por favor, o sea, ni que le faltara el agua en su casa. Y la última imagen que tenemos, ya es de la última vez que ahorita está causando revuelos, se volvió a inyectar los labios y ahora ya es una combinación entre Alfredo Palacios y Sabrina Sabro. Y un guante de béisbol. Y como que le hicieron... Porque la verdad es que está espantosa. Corren los labios y... Ay, no, la verdad es que yo creo que mejor cambiamos de tema, algo más emocionante, algo más lindo y algo de verdad con estilo, porque no, esta mujer lo hace muy mal. Ahora vamos a hablar de Taylor Swift y yo la adoro, en verdad, la adoro porque en la calle, saliendo del gimnasio, en todos lados está perfecta, no tenemos que hacer mucho. En la primera imagen que vamos a ver, está con su nuevo gatito, que aparte está contenta de tenerlo. Es un look muy natural. Se ve de calle, no está producida, se ve fresca, se ve de acuerdo a su edad, inclusive en las otras imágenes que van a estar apareciendo aquí. En el segundo también me encanta, con una faldita tipo la... Exactamente, y sale de acuerdo a su edad, siempre muy arreglada, muy clasica, y ella es muy clásica, se ve muy elegante, no se avienta años encima, no la ves pasando en la calle y le preguntas... Nada. ¿Cuánto la hora? O sea... Siempre está perfecta, y como van a ver en la siguiente imagen también, en la alfombra roja, perfección absoluta. Perfecto. Y ahí está enseñando, porque sí enseña, y si lo tiene hay que enseñar, lo ha trabajado mucho en el gimnasio, tiene el cabello, tiene el maquillaje, Taylor Swift, Taylor Swift, te llevas un día. Perfecto, te queremos. Pues bueno... Lo hace muy bien, ¿no? Sí, continuemos aquí en Por Fin Es Fin.